Les digo un secreto. Después de un larguísimo mes, estoy de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por la fidelidad con la que me esperan. Quisiera subir muchos videos a la semana, pero me es imposible. Y sobre todo este mes que estuvo lleno de muchísimo estrés, de muchas sorpresas inesperadas. El video de hoy se va a tratar de cómo hacer unas pulseras súper fáciles. Yo creo que más fácil no se puede. Y este video es en colaboración a tres chicas, tres chicas súper talentosas de aquí de YouTube. Son tres personas que admiro mucho, son tres personas que quiero mucho. Y son tres personas que le han echado ganas, que están ahí por su esfuerzo, por su dedicación. Se trata de Janice, Paola y Cindy. En la cajita de información les voy a dejar las cuentas de sus canales. Para que vayan a ver sus videos, se suscriban, comenten. Y pues van a tener un video relacionado con la primavera, así como lo estoy haciendo el día de hoy. Y pues chicas, no les hago esperar más. Vamos con las imágenes de cómo quedarán estas pulseras. Vamos y regresamos. No te muevas. Lo único que vamos a necesitar será telas de diferentes tamaños, de diferentes estampados. Cadena en color oro o en color plata, como sea tu preferencia. Tijeras y ganchos. Procedimiento. El procedimiento igual es súper fácil. Lo único que tenemos que hacer es de un trozo de tela cortar tres tiras. Una vez que tienes cortadas las telas, vamos a empezar a trenzar junto con la cadena. La cadena obviamente tiene que quedar entrelazada entre las tiras de la tela. Lo único que tenemos que hacer es de un trozo de tela. La cadena es de un trozo de tela. ¡Suscríbete al canal! La cadena es un trozo de tela. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Gracias por ver! Muchos besos de chocolate. ¡Nos vemos!